Hoy hemos buscado al diputado Fernando Rodríguez Doval, él es diputado del Partido Acción Nacional, es diputado federal, y es secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, secretario de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión. Y los temas que queremos platicarle al señor diputado son dos, este de la Fiscalía y el de Sistema Nacional Anticorrupción. Los dos van ligaditos, se están agarrando ahí en Cámara de Diputados porque, por un lado, el diputado Fernando Rodríguez dice que no van a permitir que se vote una iniciativa, una ley de este tipo, porque le quitaron todos los dientes, que está descafeinada. Y yo me preguntaría cómo es que no van a permitir que se vote. Ya tenemos en la línea al señor diputado. Diputado Fernández Rodríguez Doval, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio. Oye, estaba comentando al respecto de esta iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción, y la observación que hacías de que no van a permitir que se vote. ¿Cómo van a lograr que no se vote? De hecho, se tiene que votar, ¿no? Bueno, en todo caso, nosotros no vamos a votar a favor como Partido de Acción Nacional de un dictamen que no suponga la creación de un auténtico, de un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción. Si el PRI quiere sacar con su precaria mayoría en Cámara un dictamen que no sea verdaderamente un ataque de fondo a tomar la corrupción, bueno, pues que lo saquen ellos solos, ¿no? Claro. Pero Acción Nacional no irá en ello. Además de que hay que decir que como es una reforma constitucional, requiere dos terceras partes, y en ese sentido, bueno, pues el PRI necesita de los demás partidos. Dos terceras partes, pues sí necesitan apoyo a fuerza. Oye, se dice que tijeretearon la iniciativa, que lo que se había pactado originalmente no era. ¿Cuál es la propuesta o el modelo que presentaron ustedes como fracción parlamentaria? Pues mira, nosotros presentamos un proyecto integral donde cada una de las partes de este sistema cumple una función. Primero una parte preventiva, donde participa la Secretaría de la Función Pública, el IFAI, una parte de investigación, donde tenemos a la Auditoría Superior de la Federación con nuevas facultades, con nuevas funciones, y una parte de sanción donde está la propia Fiscalía Anticorrupción, donde está un tribunal de justicia administrativa. Es un sistema donde cada una de las partes desempeña un papel, y de esa manera podemos prevenir, investigar y sancionar de manera más eficaz la corrupción. Lo que nosotros vemos en la iniciativa que el PRI quiere sacar adelante, pues es simplemente una simulación. Es algo que no entra de lleno o de fondo a los problemas de la corrupción, y por supuesto nosotros no nos vamos a prestar a eso. Diputado Fernando Rodríguez Doval, aquí me surge inmediatamente una pregunta. ¿La Auditoría Superior de la Federación no la intención era fortalecerla para que con esta nueva ley se le dieran mecanismos como para sancionar y poner ejemplo con los funcionarios públicos que cometieran anomalías y no se vuelva a repetir? Exactamente, nosotros lo que queremos es fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, darle la posibilidad de que sus investigaciones las realicen en tiempo real, es decir, antes, durante y después del ejercicio de los recursos públicos. Si no lo hacemos, así no sirve de nada, y en cambio en la iniciativa del PRI esto no está contemplado. Oye, diputado Fernando Rodríguez Doval, ¿me permitirías que fuéramos a un corte, regresamos y seguimos platicando sobre el tema? Porque esto también de la Fiscalía de la PGR, pues está muy interesante, ¿no? Claro que sí. Vamos a un corte y quiero comentarles que esto del cambio de nombre no implica que se cambien de funciones. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos, estamos platicando con el diputado Fernando Rodríguez Doval. Él es diputado de Federal y diputado por el Distrito Federal, o sea, conoce bien cómo están esos movimientos en el Distrito Federal. Señor diputado, estamos platicando al respecto de que la intención era de que se le diera más fuerza a la auditoría y por un lado vemos que en lo que se propone en la ley ahora por los diputados, inclusive a esto de los bienes adquiridos por enriquecimiento ilícito, no los están haciendo susceptibles de que se enajenen por parte de la autoridad. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues nosotros queremos que en efecto los bienes adquiridos con enriquecimiento ilícito se les aplique la extensión de dominio y vemos que desgraciadamente en el dictamen eso no está considerado, lo cual es un motivo más para rechazarlo. ¿Y qué otras cosas se omiten en este dictamen, diputado? Se omite el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, el fortalecimiento de la República, se establece un Consejo Nacional integrado por el Presidente de la República, presidido por el Presidente de la República, que sería el principal órgano para combatir la corrupción y eso, insisto, no lo podemos tampoco tolerar. Oye, hay dos cosas ligadas que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, lo de la Fiscalía General de la República, que es la que va a sustituir a la PGR, donde se va a nombrar un titular por nueve años, propuesto por el Senado de la República, diez nombres, de esos elige trece el Presidente de la República, y luego los senadores de ahí van a determinar quién va a ser el que ocupe el cargo. ¿Qué opinión te merece el hecho de que ayer ya se haya aprobado este cambio de nombre, pero realmente va a haber cambio en cómo está funcionando la PGR? Sí, tiene que haber un cambio, pues queremos que usted sea constitucionalmente autónomo y que el Presidente no lo nombre. O sea, que lo nombre la Cámara de Senadores, obviamente... Que lo nombre el Senado y que sea un órgano constitucional autónomo para que no haya una politización de la justicia, así es. Ahora, vemos que muchas veces se persigue algunos con toda la fuerza de la ley. Me recuerda ahorita un caso como el de Max Kaiser Aranda, que fue subsecretario de la Función Pública, y él andaba persiguiendo a todos los funcionarios como delincuentes, ¿no? A todos les encontraba un pero. Y resulta que él ahora tiene algunas sanciones, inclusive creo que está inhabilitado por la Función Pública, por omisiones que comitió. Yo lo que quisiera preguntar es, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque vemos, por un lado, que cuando están en las funciones donde tienen el poder, vuelvo a repetir, los funcionarios, pues se ensañan con los demás, ¿no? Y cuando hay que aplicarles la ley a ellos, resulta que no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Creo que se nos perdió la comunicación. Entonces, vamos a hacerle esta pregunta al diputado Fernando Rodrigo Doval, porque Max Kaiser, pues obviamente estuvo en el sexenio de Felipe Calderón, panista también, y escribe un libro que se llama El combate a la corrupción. A mí me llama mucho la atención, porque tiene procesos en la Función Pública, donde inclusive tengo entendido que lo inhabilitaron, y me gustaría que nos aclarara cómo es posible que escriban un libro de este tipo cuando se les está investigando precisamente por la comisión de presuntos delitos, ¿no? Que al parecer le metieron mano ahí a la caja, hizo uso de recursos, pues obviamente del erario público, y pues lo inhabilitaron. Bien, ya restablecimos la comunicación con el diputado Fernando Rodríguez Doval. Diputado, preguntándote nuevamente, muy ligada esta parte de la nueva fiscalía que sustituye a la PGR con esta parte del Sistema Nacional Anticorrupción, me gustaría que nos hicieras algunas apreciaciones con respecto a estas dos figuras. Sí, claro que sí, Eduardo, y antes que nada, una disculpa ahí por los problemas que tuvimos con el teléfono. No te preocupes, ya ves que el monopolio funciona en México muy bien. Así es. Mira, nosotros consideramos que la Fiscalía Anticorrupción tiene que ser una parte fundamental de este sistema. La Fiscalía Anticorrupción se encargaría de investigar aquellos posibles actos que constituyan un delito, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación investiga el ejercicio de los recursos y si encuentra que hay un posible delito en materia de corrupción, le da parte a la Fiscalía para que ésta se encargue de investigar. Y suponiendo que la Fiscalía encuentre elementos para consignar a un responsable, entonces lo hace y de esa manera, en última instancia, como todos sabemos, ya es el Poder Judicial de la Federación el que establecería los castigos o las sanciones correspondientes. Pero es una parte fundamental en nuestro sistema anticorrupción, esta Fiscalía desconcentrada y autónoma de la Procuraduría General de la República. Y la importancia también que mencionaba yo hace un momento es que sea completamente autónoma la Fiscalía y que no dependa del Ejecutivo para que realmente se pueda investigar la probable comisión de los delitos y se lleve a la sanción, ¿no?, como ejemplo para la sociedad y que esto no se vuelva a repetir. Sería lo que buscaría la ley, ¿no? Exactamente. Nosotros queremos que esta Fiscalía sea autónoma, e incluso su titular, como mencionábamos antes, sea nombrado por el Senado, no que lo nombre el Presidente de la República, sino únicamente se va a dar una politización de la persecución del delito. O a lo mejor en esta primera instancia, diputado, que sea nombrado por el... O sea, que lo propone el Senado, escoja la terna el Presidente, lo nombre el Senado, pero eso sí, para la remoción, que sea decisión de la Cámara de Senadores por lo menos, ¿no? Así es, así. De hecho ya se prevé un esquema en ese sentido, justamente con esta reforma que ya se aprobó cuando se creó esta nueva Fiscalía General de la República con estas dos fiscalías desconcentradas, que serían la de delitos electorales, la FEPADE, y la Fiscalía también en materia de combate a la corrupción. Pues mira que me gustaría invitarte, señor diputado, para que nos acompañes en esta mesa de trabajo, como para que podamos ahondar un poco más en estas dos propuestas que se hicieron, lo de la Fiscalía, que ya es un hecho, y de la nueva Ley del Sistema Nacional de Anticorrupción, porque ahí hay muchas aristas que habría que comentar, ¿no te parece? Con mucho gusto, Eduardo. Cuando tú lo decías, ahí estaré. Te agradezco muchísimo, diputado, el que nos hayas tomado la llamada y que nos hayas comentado estos puntos fundamentales. Muchas gracias. Gracias. A ti, Eduardo, un saludo a otro auditorio. Buenas tardes. Es el diputado Fernando Rodríguez Doval, diputado federal por el Distrito Federal y, sin duda, estos dos temas muy importantes. Le pido que lo siga en el periódico El Punto Crítico. El día de mañana estará publicada esta entrevista y la información relevante con respecto a la nueva Fiscalía General de la República. El Punto Crítico